La violencia intrafamiliar incrementó o se incrementó a raíz del confinamiento por la pandemia del coronavirus, donde las principales causas son por falta de dinero o pérdida de trabajo. Solo en Azuay, de enero del 2021 a la fecha, se registran 1.600 casos de violencia. Según los registros del Departamento de Violencia Intrafamiliar, en Azuay, el 80% de los casos son de llamadas de auxilio de mujeres y un 20% de hombres. Las cifras actuales de eventos de violencia intrafamiliar tenemos de un aproximado de 1.600 eventos que han sucedido en Azuay, en el periodo desde enero hasta la actualidad. Estos actos de violencia se dan principalmente por problemas económicos y familiares, y según los registros policiales, existen lugares donde se presentan con mayor frecuencia. Tenemos el sector del terminal, el sector de Huaynau Capac, el sector de San Blas, donde son considerados como puntos críticos que nosotros tratamos o priorizamos conjuntamente con Policía Comunitaria en la realización de capacitaciones, charlas a la comunidad para que conozcan cuáles son las medidas de protección y qué hacer en estos casos de violencia intrafamiliar. Ante esta situación, la policía hace un llamado a la ciudadanía que sufre algún tipo de agresiones, presente la denuncia correspondiente. Deberíamos, las víctimas o personas vulnerables, deberían presentar sus denuncias o emitir las medidas de protección, que no solo los emite la unidad judicial, sino las juntas cantonales, que son medidas administrativas, las tenencias políticas que les ayudan directamente con estas medidas de protección. Las sanciones varían de acuerdo a los casos que existan o al tipo de violencia, y cuando se generan los incumplimientos se apegan al artículo 282, que es una pena privativa de uno o tres años de cárcel. En el caso de que las víctimas sean menores de edad, Tina Pen realizará las acciones correspondientes para precautelar la integridad de niños, niñas y adolescentes. Gabriela Campo Verde, Telerama Noticias.